Le hiciste caso a todos y lo que resultó Siguiendo sus consejos, a nadie le gustó No quieres que te diga mi humilde opinión De una vez por todas, aprende la lección Y haz la hueá que queráis Haz Un día de estos Un día de estos Un día de estos Haz Haz ¿Les gusta aplaudir? Pueden aplaudir a ese ritmo ¿Me gusta? No se apuren, no se apuren, no se apuren Apurarse, no bajar el volumen Es Not quite my tempo Yo me imagino Y a estas alturas he visto que Puedo ayudarles un poco He visto que Son un público particularmente afinado Así que me imagino que Habrá personas capaces de Hacer el sonido Uff Entre los aplausos ¿Pueden hacer eso? ¿Sin ayuda? Haz La hueá que queráis Haz la wea que quiera Fin